La Plaza de Toros de Sanlúcar acogerá el próximo mes de septiembre dos de los eventos más destacados del verano sanluqueño, enmarcados en la celebración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Llegan hasta el Coso del Pino en concierto el 1 de septiembre Niña Pastori con la gira Bajo tus alas y el día 6 de ese mismo mes Miguel Poveda con el tour Enlorquecido. Niña Pastori llegará a nuestra tierra con una gira en la que mezcla su voz con el flamenco y las nuevas tendencias musicales. En Bajo tus alas Niña Pastori está acompañada de artistas de la talla de Pablo Alborá, Manuel Carrasco, Huaco y Vanessa Martín. Poveda por su parte presenta en este tour sus nuevos temas y sus principales éxitos y viajes por diferentes estilos musicales como el flamenco y la canción popular, lo que se convertirá en una auténtica fiesta de sentimientos y emociones. El delegado de Fiesa Jesús Villegas ha presentado esos dos conciertos organizados por la empresa Concertour con la colaboración del Ayuntamiento y ha animado a todos a acudir a estas citas estivales. Yo solamente quiero hacer un llamamiento para que acudamos a estos dos conciertos y a otros más que tenemos aún pendiente para el mes de agosto.